El médico residente Marcos Calvo y la médico adjunta Ángela Domingo del Servicio de Neurología de la Gerencia de Alcázar de San Juan han obtenido el primer premio en la categoría general del sexto concurso de casos clínicos para residentes organizado por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por el trabajo titulado Síndrome del Seno Cavernoso, un desafío diagnóstico. Este reconocimiento recibido durante el concurso de casos clínicos del SESCAN destaca no sólo la calidad del trabajo sino también la excelencia y dedicación de todos los profesionales del Hospital Mancha Centro con la promoción de la investigación y el avance científico en el ámbito de la salud.